Cuando hablamos de desapariciones, es imposible no pensar en aquellos en donde el secuestro está presente, y en otros no se sabe qué ocurrió realmente, o si aún están con vida. La mayoría de las desapariciones se dan en mujeres, y pasan los años y lastimosamente no hay una resolución. Pero en este caso que te traigo este día, no fue una, sino cuatro desapariciones ocurridas en una misma familia, integrada por Sol Salomon y Elaine, quienes se habían conocido en California en la década de los 70, su hijo Mitchell, de 9 años, y Michelle, la hija de 15 años de Elaine de un matrimonio anterior. Sol Salomon era proveniente de Israel, y aquí se había hecho de un trabajo como reparador de extintores que le dejaba bastante satisfacción, e ingresos muy buenos. La familia vivía en Ortiz, Los Ángeles, eran trabajadores, muy unidos, y disfrutaban cada segundo que pasaban juntos, incluso hasta había vecinos que aseguraban era la familia perfecta, pues nunca demostraban estar molestos o inconformes con sus vidas. Por ello cuando se anunció que la familia misteriosamente no estaba en casa, se quedaron pasmados. Esto no era normal, los cuatro habían desaparecido de forma extraña, y nadie podía dar una explicación. Los vecinos contaron que Sol y Elaine llegaron a estos suburbios a vivir con Michelle. Se instalaron en una casa muy acogedora en donde años más tarde recibirían a su segundo hijo Mitchell. Sol era dueño de su propio negocio, un sueño que tuvo desde muy joven. Su trabajo consistía en rellenar y dar mantenimiento a extintores de incendios, lo que requería cuatro empleados que tenía su cargo. Además de su casa en Los Ángeles, Los Salomon tenían más propiedades, las cuales pusieron en alquiler para recoger más ingresos que les permitían tener una vida bastante desahogada. Elaine estaba a cargo de su familia, y por ello se quedaba en casa para atender la educación de sus hijos, así como llevar a cabo distintas labores domésticas que mantenían su casa impecable. Algunos vecinos contaron que la última vez que fueron vistos fue el 12 de octubre de 1982. Ese día los vieron por separado, y algunos más insistieron que los vieron juntos. Pero esto es lo menos importante, pues nadie se había percatado de su ausencia, sino hasta dos días después. Sus familiares no daban con ellos. Los empleados de Sol no tenían ni idea de dónde estaba este hombre, pues no se había reportado con ellos. Quizás estaba enfermo, pero no daba señales de ello. Y cuando llegó el momento de asomarse a su casa, notaron que su piscina se estaba desbordando, y en la casa no había nadie. Esto les pareció extraño porque Elaine era muy cuidadosa con esos detalles. El reporte se hizo a la policía y cuando estos llegaron, notaron que la mascota de los Salomon estaba amarrada en la parte de afuera, y estaba inquieto al ver a tanto desconocido. Inmediatamente se movilizaron para ingresar a la vivienda, pues un sinfín de ideas les pasaron por la cabeza. Una de ellas un posible homicidio, y sus sospechas se hicieron más fuertes cuando intentaron entrar a la vivienda, y notaron que las puertas estaban cerradas con llave desde dentro. Una vez que ingresaron, la idea de un posible homicidio múltiple se desechó, pues la casa estaba limpia y los objetos estaban en su lugar, incluidos joyas, 2.500 dólares en efectivo, y aparatos electrónicos que en esa época era lo mejor que existía. Comprobaron que sus vehículos estaban intactos, nadie había intentado llevárselos, y el velocímetro les indicaba que no se habían usado en días. Pero algo no cuadraba. Según testimonio, solo estaban dos de los tres autos de la pareja, hacía falta un Mercedes. Las posibles pistas de su desaparición podrían estar dentro de la casa, y acertaron, ya que tras una ardua búsqueda encontraron en el cuarto de Michelle, manchas de sangre en su cama, así como salpicaduras en paredes de este tejido líquido. Se había retirado un pedazo de alfombra de su habitación, y lo habían cubierto con un tapete de baño, y lo que les dejó muchas dudas, es que las sábanas de Michelle no estaban. Buscaron por doquier alguna señal que los encaminara la familia, pero no había nada, ni siquiera daban señales que tuvieran enemigos. Además, el historial de Sol estaba limpio, no tenía antecedentes, había servido en el ejército israelí, fue oficial de policía, y no estaba asociado con ninguna célula criminal. Por otra parte, su esposa también estaba limpia en cuanto al tema delictivo, por lo tanto su desaparición dejaba muchas dudas. Sin embargo, el 17 de octubre de ese año, se descubrió el pasaporte y las carteras de Lane y Sol, en la autopista de Valle de Antílope, a 46 kilómetros de Los Ángeles, muy cerca de Acton, California. Esta sería la única pista de su desaparición, por lo tanto más especulaciones comenzaron a hacer eco en los vecinos, así como en otros pobladores, pues aunque se había demostrado que Sol no tenía antecedentes criminales, lo señalaron como el principal causante de la desaparición de su familia. Decían que estaba relacionado con la mafia de Israel que operaba en partes de Los Ángeles, pero una vez que esto se dio a conocer, la familia de Sol salió a desmentir. Añadieron que el hombre amaba a su familia y que jamás les haría daño. Además pedían respeto pues el que proviniera de un país de Medio Oriente no debía estigmatizarlo, pero principalmente lo hicieron porque las autoridades estaban muy insistentes en que Sol era un informante, de ahí que desaparecieran sin dejar rastro. Transcurrió un año sin demostrar nada, pero cierto día apareció Ashley Pablo en el departamento de Los Ángeles para rendir declaraciones. Ashley Pablo, un taxista de Londres, fue animado por un investigador privado que trabajaba para la madre de Lane. Este hombre dio un testimonio que dejó sin palabras a quienes estaban presentes. Dijo que vio cuando su primo, Harvey Ruther, le disparó a Sol en la cabeza el mismo día en que fue visto por última vez, es decir, el 12 de octubre de 1982. Después se dirigió a casa de los Salomon y una vez ahí asesinó al resto de la familia, pues sabían que ambos se reunirían ese día. Sin suficientes pruebas era imposible considerarlo, pero esta declaración los hizo enfocarse en la idea que tuvieron en un principio sobre un posible homicidio múltiple, pues el británico Harvey Ruther era un conocido delincuente en su país natal que había ido a prisión en nueve ocasiones. Harvey Ruther era un reparador de autos antiguos y tenía un negocio que brindaba este servicio, del cual la familia Salomon estaba interesada en contratar. Por ello se quedaron de ver en la noche de su desaparición, pero la policía consideró que no estaban conscientes, pues trataron con un hombre sin escrúpulos, que por años había realizado actos ilegales. Su historial criminal era impresionante, tenía delitos desde robo a mano armada, fraude de pasaporte, falsificación de documentos y hasta aportación de arma de fuego ilegal. Tenía decenas de denuncias, y de una u otra manera salía de prisión. Este hombre se trasladó a Estados Unidos en 1978 y desde el momento en que cruzó las primeras palabras con los agentes se dijo limpio de todo cargo. Tiempo después se informó de su situación, así que se acercaron al principal sospechoso y consiguieron algunas declaraciones. De acuerdo con las averiguaciones de la policía, Sol salió con Harvey Ruther para asistir a una subasta de autos el 12 de octubre de 1982, una cita que finalizó a eso de las cinco y media. Se cuenta que Harvey Ruther dejó a Sol en un restaurante israelí, pero esto no ocurrió, porque dicho establecimiento esa noche no abrió. Luego Harvey Ruther comentó que tras dejar a Sol, se dirigió a casa de la familia Salomon para llevarse a su Mercedes, ya que requería reparación. Dejó el camión de Sol y partió del lugar sin ver a ninguno de los tres integrantes que estaban dentro de la casa, pero esto era muy sospechoso para la policía y no creían que en ningún momento vio a la familia y por esto lo convirtieron en una persona de interés. Pero esta no fue la única razón. Sol había invertido 20 mil dólares en el negocio de Ruther y se cree que Sol y Ruther discutieron ese día, pues Sol quería recuperar su dinero, pelea que fue conocida por muchas personas de voz de Sol. Pero si Harvey Ruther tenía que ver con su desaparición y posible muerte, ¿en dónde estaban los cuerpos? Y para responder a esto, Ashley Pablo dijo que los cuerpos fueron envueltos en las sábanas de Mitchell para después ingresarlos al Mercedes y llevarlos hasta una zona desértica cerca de Acton. ¿Y cómo sabía esto? Porque Ashley Pablo había sido cómplice para desaparecer los cuerpos. Ashley Pablo a cambio de su declaración pidió inmunidad. Sin embargo esto no procedió. Primero porque la policía consideraba que estaba más involucrado en el caso de lo que afirmaba y después porque había reprobado cuatro pruebas de polígrafo. El hombre fue ingresado a prisión por complicidad en un crimen, pero sería liberado de toda acusación ante la falta de pruebas. Y una vez establecido en el Reino Unido, se negó a acudir a una segunda audiencia pues sabía que lo pondría entre las rejas desde el primer momento en que pisara territorio estadounidense. Harvey Ruther negó las acusaciones de su primo, pero para entonces la policía ya había trazado una línea de tiempo y esto incluía las amenazas de Ruther hacia Sol, así como la famosa pelea. Y sin tener pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad, Harvey Ruther fue arrestado en Arizona en 1988 por el asesinato de la familia Salomon y en cuanto a los cuerpos jamás fueron localizados. En sus audiencias se confirmó que Ruther los había asesinado por la pelea que tuvieron debido a que Sol quería que le regresaran el dinero de su inversión en su negocio y aunque el hombre lo negaba, dos amigos de Elaine aseguraron que la mujer había dejado de hablar con ellos tras informarle que Harvey Ruther estaba en su puerta. Harvey Ruther según fuentes policiales presentaba rasguños en sus brazos que según la defensa era producto del forcejeo que tuvo con sus víctimas y a pesar que Harvey Ruther fue condenado por esto, había tres personas que aseguraban que vieron a Sol en Carpintería California en los días siguientes a las desapariciones, pero no sería lo único que se descubrió. Según la defensa de Ruther, Elaine y Sol tenían problemas matrimoniales y no eran la familia perfecta que aseguraban sus vecinos, pues según testimonios, Sol estaba involucrado en tratos ilegales de sustancias ilícitas y armas. Harvey Ruther fue liberado en 1992 y se mantuvo firme en que era inocente y hasta entonces se desconoce su paradero. La extraña desaparición de la familia Salomon continuó sin esclarecerse. En los informes policiales se conoció que Ashley Pablo intentó dar con el sitio exacto en donde estaban sepultados los cuerpos, pero no recordaba la ubicación. De ahí que también el jurado tomara la decisión de dejar en libertad a Harvey Ruther, pero no tomaron en cuenta que Ruther estaba involucrado en la desaparición de otras tres personas. De Ronadive, un empresario que salió una tarde por asuntos de negocios con Harvey Ruther y a quien no volverían a ver. De Johanna Dávila de 47 años y de su esposo Pedro Dávila de 50, quienes fueron vistos por última vez el 17 de marzo de 1982 y que se sabe tenían tratos con Ruther, pero estos casos jamás los investigaron. Muchas teorías han surgido de este caso, desde que la casa estaba impecable pese a que se afirmaba que se había dado una masacre. Si era real que Sol Salomon era un informante y de ahí que se convirtieran en testigos protegidos, pero entonces la sangre en el cuarto de Michelle de quién era. Para esto, un investigador catalogó que Harvey Ruther era un sujeto astuto que supo perpetrar muy bien su crimen, de ahí que no dieran con ninguna pista. Pero la madre de Lane aseguró que su hija estaba en un matrimonio monstruoso y aseguró que su yerno Sol Salomon estaba involucrado en actos ilegales que habrían llevado a su familia a su desafortunado destino. Pero sin pruebas, es imposible conocer qué sucedió realmente. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Y antes de despedirme quiero enviarles un fuerte abrazo, Sofía, Claudia, Alicia y Andrea, ya que este video fue gracias a su sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.